Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Que tengas una buena noche. Por favor, tomen en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados o temporalmente fuertes que afectarán al departamento de Santa Cruz. Es hasta mañana. Ahora quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas este día sábado. En La Paz, la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 20. En Cochabamba, la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 30. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima será de 18 grados y la máxima llegará a los 30 con lluvias. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 2 grados y la máxima llegará a los 19 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro, la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 24 con vientos. Así que, por favor, tomen sus previsiones. En Chukisaca, la mínima será de 9 grados y la máxima llegará a los 22 con un cielo totalmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en el resto del país? Acompáñenme, por favor, hasta Pando. La mínima será de 24 grados y la máxima llegará a los 38 con un cielo mayormente despejado. En Bení, la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará a los 40 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 16 con lluvias. Así que, por favor, tomen sus previsiones. Y recuerden, amigos, cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora más que nunca es importante hacerlo correcto en cada momento. Los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!